Eh, Rocío, te tienes que aprender los cuadrados de todos los números del 1 al 20. Del 1 al 10 son fáciles y vamos a hacer del 1, del 11 al 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Cuando digo te lo tienes que aprender, quiere decir que en tu casa esta tarde te tienes que poner a hacerlo. Obviamente yo no voy a estar contigo, nadie puede estar contigo, nadie puede comer por ti, nadie puede respirar por ti, nadie puede estudiar por ti. La gente te puede ayudar, pero hacer las cosas por otro no se puede. Además que le estarías quitando la oportunidad a la otra persona de aprender por sí misma. Y eso no lo hacemos aquí. El cuadrado de 11 es 121, el cuadrado de 12 es 144, el cuadrado de 13 es 169, El cuadrado de 14 es 126, el cuadrado de 15 es 225, el cuadrado de 16 es 256, el cuadrado de 17 creo que es 289, el cuadrado de 18 es 324, el cuadrado de 19 creo que era 361 u 81, y el cuadrado de 20 es 400. Entonces en este ejercicio te pide, calcula por aproximación las siguientes raíces cuadradas exactas. Y te dan por ejemplo la raíz de 529. ¿Cómo se hace esto? Pues tiene que ser mayor que 20. Y tiene que ser menor que 25, porque 25 al cuadrado es 625. Puedo probar con el 23 y tengo que hacer la cuenta. 3 por 3 es 9, 3 por 2 es 6, 2 por 3 es 6, 2 por 2 es 4, 9, 6, 12 me llevo 1. Efectivamente 23. Esto es por aproximación. Raíz de 2025. Vamos a ver. Raíz de 20 es 400. Raíz de 30, digo 30 al cuadrado es 900. 40 al cuadrado es 1600. Y 50 al cuadrado es 2500. Tiene que ser un número que se acerca a 50. Pero tiene que ser también mayor que 40. Puedo probar con el 45. Digo que puedo probar. Igual no me da. 5, 2, 8, 10, 10, me llevo 1. Efectivamente, acertado. Pues lo mismo tienes que hacer con el resto de ejercicio. Tienes que ir probando y buscar un número que se acerque. Hay algunos que tienen truco como este. Raíz de 14.400. Yo como sé que la raíz de 144 es 12 y tiene 2, 0, lo más seguro es que esto sea 120. De todas maneras lo tienes que comprobar. Y un número tan gordo como 63.504, ¿qué puedo hacer con él? 100 es 10.000. 200 es 40.000. 300 es 90.000. 250 puede ser, no porque termina en 0, pero lo voy a probar igualmente. 0, 0, 0, 5, 2, 6. Pues va a ser 250. No es exacto, pero el 251 creo que se pasa. De todas formas lo tendrías que probar tú. Y luego la raíz cuadrada, si te piden la raíz cuadrada de un número, lo que hemos estado haciendo. Tienes que buscar un número aproximado que al cuadrado no se pase de ese número. ¿Vale? 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 ¿Vale?